y qué malos señores cómo están bueno estamos dándoles la lavadita de la semana la moto entonces este lavadero que va cerquita a la oficina donde yo trabajo y digamos muchachos qué barata la lavadita a la 10.000 pesos entre lo que yo hago es mandar a darle para que le quiten todo el mugre y ya llegó más tardecito a la casa y tengo pues como una silicona especial y yo como un labrillo así me doy cuenta primero la la o le quito todo ese polvo pues del fin de semana porque a los contaré que estuve haciendo y le pegó una brilladita y la dejo como un bebé con un teterito entonces me doy cuenta de todas las cositas pues que pronto por cosas de la vida pues estén fallando un tornillita que se zafó con cualquier cosita de después se los recomiendo señores entonces ustedes dicen nada pero qué pereza que me la brille otro que sí pero usted no se va a dar cuenta qué tipo de cosas tiene que hacer a la moto a veces le sueltan cositas se le sueltan empaquecitos y es bacano tenerlo para que lo sepan entonces por ejemplo yo ahorita que la lavé yo soy como medio patito torcido pues yo me pego mucho a la moto me pego mucho la pato a la moto entonces me doy cuenta dónde se está rayando con los zapatos y toda la cosa entonces para que lo sepan pues listo lo único maluco es que en los lavaderos sólo echando no sé con una grasa un aceite una cosa para que sea bonita la pintura se le echan a los discos entonces los discos quedan ahí como flotando un ratico de señores mientras vuelven y se calientan eliminan ese material y con esto bueno muchachos hoy estamos en otras ruticas en dominar en esta maravillosa ciudad muchachos en la tacita de plata felices y contentos de poder estar otro día con ustedes les cuento ayer estoy tratando los demás en unas proyectos de cámara en una parte muy bacana de antioquia entonces estuvimos en el municipio de barbosa digamos que por allá hay una familia mía y subiendo para la casa ya hay unas curvitas deliciosas entonces estuvimos haciendo unas tomitas unas pruebitas esperemos que salgan súper súper bien a poder montárselas en un vídeo muchachos porque como ustedes ya saben estoy preparando la prueba de la llanta lo que pasa es que porque todavía no la he sacado porque quiero hacer algo diferente a lo que todo el mundo hace mejor dicho yo les quiero mostrar una persona común y corriente con las llantas con las que en esta moto que puede esperar de las llantas entonces digamos que como yo soy diseñador industrial entonces conozco la pelapa de lo que sea yo soy entrenado para investigar entonces ahí pues miraremos cómo nos vamos a inventar la prueba y toda la cosa ya tengo pues como unos datos muchachos en la rutica de hoy es sencilla vamos con ligado pero antes como yo no tengo una cosita para pegar el celular y veces lo necesito para mí me gusta andar con el celular pues ahí pero en ocasiones necesito el celular para ver el mapa porque quiero pues como salir y todo entonces vamos a rimar así me pasó este semáforo esto se lo pasaron ay 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 que me peguen por detrás mejor dicho cuando este semáforo no entonces cuando esto está nuevo le pasaron unos asustos hijo de madres humanas casi me peguen ay 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 entonces qué vamos a hacer hoy el plazo se lo pasan no deberían pasar pero lo están pasando esto es que todavía no está bien la civilización de este rompo es el rompo de la 33 digamos que acá queda el parque de exposiciones y acá es donde hacen la feria de las dos ruedas para que lo sepan que por lo que veo el próximo año puede que si la hagan entonces allá nos veremos listo entonces bueno muchachos entonces qué vamos a hacer mucha gente ha escuchado de aquí en raíz entonces como allá también hay un producto que yo necesito vamos a rimar vamos a preguntar por el producto y ya me lo llevaré muchachos pues y se los mostraré y ya después seguimos en la rutica para pambigado como vamos listo este canal para que lo recuerden es diferente no sólo es un canal por aquí hay estoy recibiendo una llamada de au tec hay para promocionarles una motico y no muchachos lo que queremos es que los usuarios personas comunes y corrientes nos demos cuenta como es el manico en estas motos listo nos demos cuenta como se anda un día a día en medellín si uno va a salir a una ruta que tiene que hacer como tiene que preparar listo entonces como ellos no saben que yo va a grabar por lo que va a comprar entonces normal muchachos me van a seguir el juego yo voy a llegar voy a preguntar por el accesorio y lo compro y listo bueno vamos a la 33 listo y vamos hoy que más bien o no tenés el cosito para poner el celular del manubrio me hace uno porfa ahí no se calienta mucho que acá se calienta pero es que acá es donde grabo entonces lo pongo ahí mientras grabo y ya es pelotito y listo listo muchachos muchas gracias pues que estén bien estos muchachos vamos a analizar como es que es la vuelta vamos a abrirlo si es que a ver porque esto está como duro entonces que le venden a uno acá muchachos bueno entonces le venden esto vale 20 mil pesos vemos que está muy bacán entonces esto tiene acá como una goma para que se adhiera el celular y esta correa se jala y se pone sobre esto y ya el celular no debería quedar pues como entonces ahí queda bien listo ya lo pega uno y listo y esto se puede girar listo se puede poner así si no quiere ver el mapa o se puede poner así listo era un accesorio que tenía que comprar muchachos porque se necesita digamos que no para dejarlo por ahí no para dejarlo por ahí porque a su algún gami se lo robó entonces ah que pereza ustedes saben muchachos que hay gente muy pero muy odiosa en el mundo de igual eso puede pasar estos días tengo que venir a mundo luces porque le voy a instalar unas exploradoras a la moto listo muchachos ahí pillaron como es que es la vuelta en Medellín es que Medellín es una derraquera muchachos que me saludan que le dan me gusta a las publicaciones hasta bellezas o de madre es que Medellín es una derraquera muchachos pues o sea es que esto es maravilloso señores es que dígame usted en la ciudad donde encuentra cositas así de lindas son organiza mire no se ve ni basura ni nada no 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 esto es una derraquera muchachos estamos en el barrio conquistadores esto es el barrio conquistadores y esta avenida que pasa es la avenida 65 que es una avenida medio principal que va atravesando la ciudad que lo acerca a uno a varios sitios listo muy bien bueno muchachos les voy a contar que hice ayer bueno entonces ayer digamos que yo tengo un familiar que es en una finca en Barbosa listo mi papá vive en Barbosa entonces hacía rato no lo veía y decidí pues como dirás pues nos fuimos mi esposa y yo dijimos no no más encierro pues que hijo de madre vámonos comemos algo por allá entonces fuimos dejamos a la niña en otro lado toda la cosa ya quedaron pues como haciendo su tarde pues como con los familiares y todo bueno y nos fuimos y bajamos a esta Barbosa una delicia señores bajar a Barbosa de Medellín una carretera linda una carretera bonita una carretera absolutamente sola una delicia y esta moto tiene una llanta tiene un asiento muy pero muy cómodo entonces mi esposa yo le pregunté porque desde que tengo la moto no habíamos pegado una hita pues donde andábamos más de dos horitas le dije mi hija ¿qué te pareció la la silla? me dijo no súper cómoda pues me siento súper bien y celebramos pues que era la primera vez en un no sé en ocho o nueve meses que andábamos un rato entonces la llevo del trabajo no muchachos espérenme un momentico hasta el tabacómetro como se ve es lindo esto se le prende una lucecita lo más de bacana esto es una belleza muchachos vamos a caer la autopista es que bacanería este día hombre pura buena energía hoy que es lunes muchachos ya se acabó la cuarentena ya si podemos salir a andar a hacer cositas bacanas bueno entonces mi esposa y yo no habíamos podido salir hacía como desde que compré la moto yo la llevo al trabajo o ahí cerquita pero no habíamos podido andar en forma entonces me dijo que ricura salir tanto que no dejaba andar porque me tenía abrazado y de casco no me deja muer la cabeza me la torcida que de risa pues que ya es muy linda ay hombre hoy es quererla mucho señores llénense todos los días de razones para amar a las personas que tienen a su lado eso es lo más importante en la familia otras que son muy importantes como echarle el aceite las gasolinas pero en la familia llénense de razones para amar esto es lo más importante en la familia después de que ustedes dan pueden volver a recibir amar a las personas básicamente es como mirarse a un espejo todo lo que tú das lo recibes ok eso es muy importante enamoren a esas preciosuras todos los días listo para que cuando quieran salir solo es un rato los dejen ah también sí o qué ay 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 ahí es donde me escucha mi mujer muchachos vamos para Envigado que acá no haber conversado con ustedes haré otro videito de ruticas en dominar cuando llegue a Envigado pero ya está siendo muy largo el contenido y espero que les vaya muy bien muchas saludos a todos a los que me saludan a los que me escriben a los que me dicen yo le contesto a todo el mundo listo así sea con una manita y una carita listo pero yo los leo a todos muchachos esto es una pequeña familia ok digamos que somos ya mil doscientos treinta de seguidores no somos nadie comparados a Fulgaz a otras a otros canales que tienen miles de seguidores pero los que estamos acá estamos porque nos oyamos los videos listo entonces mucha energía que rico que me hubieran acompañado nos vemos señores todo buena la compra mucha suerte con las dos manos perdón muchachos chau chau